Está con nosotros Policarpo Sánchez. Vamos a llamarlo para que se acerque. Pase por acá. Don Policarpo. Viene desde Ciudad Neza, quién sabe. Cuando decimos Ciudad Neza, puede ser aquí cerquita, ¿no? Sí. Más de en casa, el demonio. ¿Recuerdas que fue todo un acontecimiento cuando Ciudad Neza llegó al primer millón de habitantes? Ya tiene mucho tiempo. Y detrásito, Valle de Chalco. Sí, sí, yo no sé por qué tengo tan presente, porque ya tiene muchos años de eso. Sí. Ixtapalapa fue primero, ¿no? Sí, tuvo una explosión demográfica. Después de Ixtapalapa, Ciudad Neza. Y luego ya Valle de Chalco. Y creció para aquel rumbo la ciudad, pero en forma, como dices tú, explosiva. ¿Puede hablar? Claro. A eso viene usted, ¿no? Muchas gracias. Entonces, primeramente, felicitar a toda esta linda... Primero, buenos días, dígale. Perdón, buenos días a todos. Buenos días. Y después de esto, felicitaros a tan lindas personas. Mi niña, mi niña de más de 50 años, pero es mi niña, seguido los escucha. Y yo siempre he tenido ganas de venir a ver, a conocer a tan lindas personas. Lo intenté otras ocasiones, pero venía un poquito más tarde. No me dejaba. Ya no se puede pasar. Sí. Entonces, pues hoy me hice el propósito. Yo todavía, yo todavía laboro, gracias a Dios. Termino de trabajar el sábado. ¿Qué hace? Vendo ropita en los tiangues, allí mismo en esa. ¿Nueva o de paca? No, mi amor, pura de nueva, mi hijo. Ah, nuevecita. Yo le, si se puede, me gustaría que nadie en el mundo se ponga un trapo usado. Hoy ya no debe de hacerse. Pues ya no voy a ir a comprar. De verdad, hará usted muy bien. Hará usted muy bien. No, no tengo nada contra nadie. Todos tenemos la necesidad de hacer la lucha de ganar un peso. Pero la verdad, yo le puedo jurar que hay personas que la compran por comprarla. Tienen para comprarse un trapo nuevo, pues van sobre de ese trapo. No, pues es que ahí, mire, llega cosa de muy buena calidad. Y algunas hasta con la etiqueta ni siquiera están más que... Algunos se han encontrado hasta dólares, mi señor. Ándele. No, eso es en la usada. Sí, 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 de esa, de esa, de esa, vamos. Este, pero ¿a cuánto nos arriesgamos, mi querido amigo? ¿Cómo en qué? ¿Por qué? ¿El microbio? No, pues microbios hasta estando aquí cerquita de usted. Perdón, no quisiera contradecirlo, pero la verdad... Estamos platicando. Es bueno, me da gusto, señor. Me da muchísimo gusto. Diga usted, diga. De verdad, me siento muy honrado en estar con tantas lindas personas. Casi quiero llorar de alegría porque, de verdad, son muy lindas personas. En algunas ocasiones llegué a estar en el cochinito. Y este, pero con ustedes, de verdad, tenía yo muchas ansias de estar con ustedes. Y que quiere cantar, pero necesitamos oírlo primero para que no... Después tengamos que interrumpirlo a la mitad de la canción, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Es costumbre aquí. Me parece muy bien, señor. Ándale, pues, pase usted, don Policarpo, a su lugar donde estaba sentadito. La mujer que lo oiga la convence volada porque habla re bien, ahora falta convocante. Cuidado. Ah, pues sí, tiene posibilidad de palabras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero pues le sacó la conversación. Yo le decía que yo compro cosas así, ya de medio cachete. Y que, pues, no, no, no creo que corra riesgo. Uno sí corre aquella prenda por la soleada, la hervida, la lavada, lo que sea, ¿no? Necesario. Sí, le das una lavada antes y ya. Pero fíjate que hasta hay un mercado, es que no sé cuál sería la traducción en español, pero le dicen vintage. La gente se fija que sea realmente ropa vieja. Conocen hasta de telas, telas que ya no se fabrican. Y el requisito prácticamente es que sea de hace mucho tiempo, muy usada, por supuesto. Mira, aquí, nada más que se acabó, ¿no se acuerdan de aquella ropa que venía de desechos de la Segunda Guerra Mundial? Y ya después Corea y Vietnam, ¿no? Uniformes que hasta los Beatles usaban, ¿no? En algunas fotografías yo vi esas prendas con ellos. En una ocasión tuve una amiga que trabajaba en una de esas tiendas donde venden ropa de segunda. Y me comentaba ella que sí le someten a ciertos químicos la ropa. La tienen como en un almacén y de esa manera se desinfecta. O sea, no es una ropa que esté... No, pero sí, nomás con mandar a la tintorería. Sí, pero no lo hacen los que la venden. No, no. Lo tiene que hacer el que lo compra. Y las tiendas de segunda de ese tipo, pues solo allá en Estados Unidos, aquí, las venden en los mercados. O ¿sabes qué hacen? Con ese Mariana escogen buena ropa, lo mandas a la tintorería, pero tú ya le pones el precio. ¿Entiendes? Ya, ah, ese pantalón te sale en 40 pesos. No, pero hay ropa que viene con todo y etiqueta. Sí, con todo y todo. Porque todos los remanentes también los echan al montón, porque pues ya no conviene tener tres o cuatro trajes o tres o cuatro pantalones o la prenda que sea, blusas, lo que sea. ¿En qué delegación no me dice? Porque te está llegando nueva mercancía. No me dudo. Entonces la tienda necesita darle salida. Sí, y esas ropas de segundas que le llaman osaldos, pues se rematan junto con la ropa usada. Hay mucha gente que no puede comprar nuevo. No. Y lo hecho en México, caray, que me perdonen, pero... Está bien hecho. No, hombre, se le cae un botón, se descoce de un lado. Sí, sí. No, 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 cállate. Y esa ropa que viene del extranjero tiene una calidad extraordinaria. Sí. Para empezar. Sí, sí, sí. Y yo he visto que son un éxito en los mercados, porque hay una persona que vende en un mercado al que acudo y ya está, se extendió, porque de tanta venta que tiene, tiene su sección de bebés, de niños, de damas, de caballeros. Y fíjate que algunos las cuelgan en ganchos, lo que viene más nuevo, que está con etiquetas, hasta lo ponen en gancho y lo venden más caro. Fíjate que en una ocasión de un invierno que me agarró también por allá, me compré un abrigote buenísimo en siete dólares, que en una tienda me hubiera costado en quinientos dólares o no sé. Y todavía me lo pasas a mí ahí después, me dices en cuánto, a ver a quién se lo pongo. Bueno, tengo un perrito que yo creo que le va a quedar bien. ¿Te acuerdas Héctor que ahí en Tepito, en donde venden las cosas usadas, había un local que se especializaba en abrigos, abrigos de piel y cosas? Trajes para caballeros. No, si buscándole y tomando las precauciones necesarias, bueno, pues hay que salir a, con lo poco que tienes de dinero, a cubrir tus necesidades. Y fíjate que, bueno, aquí en México antes yo no veía tanto, pero una tía que luego viene y me platica, ya siempre las pulgas han existido y siempre has encontrado de todo. Y siendo un país, pues, que se supone que tienen todo, ¿no? Y uno que no sabe te dicen, con paciencia, tienes que ver, checar, medir, estirar, jalar. ¿No han visto que en las calles de las ciudades grandes los muebles que ya no sirven los sacan y los ponen en la banqueta? Sí, 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 quien quiera. De veras. Y luego los tianguis, ellos tienen sus tianguis de muebles y usados, ¿no? ¿No? Instrumentos musicales, este, elementos así que pues ya no quieren y que, o adquieren nuevos o están estorbando y los sacan a esa especie de tianguis. Aquí hay de muebles también tianguis que no son nuevos. En el jardín que está aquí en la avenida Cuauhtémoc, que antes era industria y comercio, ahí venden unos muebles verdaderamente preciosos. En el ángel, aquí en la zona rosa, ¿cómo se llama? En el paseo del ángel, en el... Hay muebles preciosos, antiguos, que Beto a saber de quién eran, pero madera real y hechura fina. En muchas ocasiones allá en Estados Unidos la gente acostumbra dejar sus departamentos amueblados. Rentan departamentos y dejan amueblado el departamento y luego los trabajadores de los departamentos sacan todos los muebles y encuentras a veces bancos nuevos con toda la etiqueta de nuevos o sillas o comedores o lo que tú quieras. Y Esmeralda ya está aquí con este brinquito rítmico que nos va a deleitar. Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según tú te pasas las horas trabajando, pero es puro cuento te la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un prolgazán. Te sientes el rostro de la comitiva, mejor deberías de bajar la barriga. Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota. No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das pa' el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo ya no aguanto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. De muchos trabajos te corren bien gacho, porque te conocen que eres bien borracho. Te traes a la casa a tus amigotes y aquí se emborrachan, arman sus borlotes. Cuentan de conquistas con bellas mujeres y luego terminan bailando entre ustedes. No puedo evitar que me caigas tan gordo, pues que no me escuchas o te haces el sordo. Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón. Que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto. Que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo ya no aguanto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Yo ya no aguanto más esta situación, yo necesito un hombre que me haga feliz. Y ya no aguanto más esta situación. Hasta zapatos se puso. Es broma, Rubí. Es que a veces nos pasamos, ¿verdad, Kim? A veces. Sí. No, pero quiero decir, ¡qué elegantes zapatos! De lujo. Sí, luego todo lo demás. Mira, ¿sí? De una gran categoría. Felicidades Rubi Parece competencia entre Gotita y Rubi En sus atuendos Bueno parece competencia Y debe ser También la electrónica Viene Pero pues ya no luce igual que ustedes La electrónica es Mejor ¿Ya luces mejor? Mucho mejor Pues claro que si Si no lo decimos nosotros Entonces quien Ahora si Gracias por ver el video Gracias por ver el video